Cambiemos de tema, hablamos acerca de la sala plena del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba que ha autorizado el inicio de un proceso de revocatorio de mandato del alcalde Manfred Reyes Villa. La solicitud fue presentada ante el órgano electoral por un ciudadano, el señor David William de Razas, quien deberá recolectar casi 160 mil firmas, que equivale al 30% de los inscritos en el padrón electoral. Eso en un plazo de 90 días, según instruía el Tribunal de Cochabamba. Este ciudadano, un joven comerciante, hablamos de Giorgio David de Razas, que presentó ante el Tribunal Departamental Electoral de Revocatorio para el alcalde Manfred Reyes Villa. Esto del revocatorio obedece y simplemente es una respuesta ante el cinismo de las autoridades. La pérdida de confianza del ciudadano a sus autoridades, doy impulso a participar a los ciudadanos, al ciudadano que ha sido maltratado, que ha sido atropellado, al ciudadano que ha sido incluso humillado en su dignidad. Voy a erogar unos 50 o a máximo 100 libros, pero se necesitan 1.700 libros llenados y todavía unos deponentes todavía más para supuestos asesores. Entonces, piso a la ciudadanía, cualquier persona, cualquier color, razón política o social, que se sume en este revocatorio. El alcalde interino asegura que no están preocupados por la autorización del Tribunal Electoral de Cochabamba. La verdad, ni nos quita el sueño, ni nos mosqueamos, porque uno sabe cuándo está uno haciendo un buen trabajo, cuándo uno está fallando o cuándo uno está debil. Esa es la postura de Zúmate tras conocer la resolución del Tribunal Electoral que aprueba el inicio del proceso revocatorio de Manfred Reyes Villa. El alcalde interino Diego Murillo asegura que no tienen temor por este proceso. Y el pueblo cochababino no va a permitir que Manfred Reyes Villa sea revocado. Al contrario, esto nos fortalece, esto nos ayuda y nos motiva a que sigamos trabajando aún más 24-7. Asimismo, instó al ciudadano Giorgio David Terrazas que presentó la solicitud que pueda recolectar las 160.000 firmas que exige el tribunal. Imagínense que un individuo vaya y quiera recolectar 165.000 firmas. Si puede hacerlo, bienvenido, pero yo creo que la población sabe que el capitán Manfred Reyes Villa es un alcalde que ha cambiado Cochabamba. Asegura que este ciudadano solo es un instrumento de exfuncionarios apartados de esta gestión y además de Evo Morales. Esta persona debe ser solamente el instrumento de muchas personas que han sido alejadas del municipio. Hay muchas personas que han sido alejadas del municipio. Esto merece a ciertos operadores políticos que Evo Morales está mandando. Evo Morales está detrás de todo lo que es dividir a los bolivianos, dividir a los cochabambinos, dividir a la gente. El Tribunal Electoral de Cochabamba ha dado un plazo de 90 días para que se recolecten las casi 160.000 firmas para que se pueda llevar a cabo este proceso revocatorio. Autoridades del Movimiento al Socialismo indican que el revocatorio contra el alcalde Manfred Reyes Villa presentado por este ciudadano ante el Tribunal Electoral es una cortina de humo y que no va a llegar a prosperar. Presenta un revocatorio contra Manfred Reyes Villa y el Movimiento al Socialismo considera que esto no llegará a nada. El senador Leonardo Loza indica que el alcalde tiene un pacto directo con la justicia boliviana, además de tener protección por parte del gobierno de Luis Arce Catacora. El penal que debería estar en la cárcel. Este señor no solo tiene pacto con la justicia, acuerdo, sino tiene pacto y acuerdo con el propio gobierno que tenemos en este país mediante el Ministerio de Justicia. Así que nos están haciendo perder el tiempo a los cochabambinos, nos están distrayendo a los cochabambinos con este tema del revocatorio. Por su parte, Juan Carlos Ciraola, presidente de la Asamblea Departamental, considera esto como una cortina de humo para poder despistar a la población cochabambina. Este tema de sus evocatorios no va a ir pues, porque goza del respaldo, de la protección del gobierno de Lucho Arce, es su principal vocero y simple y llanamente se tiende a hacer una pequeña cortina de humo para poder distraer en este momento. Y respecto a si conocen a este joven comerciante, Giorgio David Terrazas, quien presentó ante el Tribunal Electoral el revocatorio contra el alcalde, señalan lo siguiente. ¿Quién será? ¿De dónde será? ¿A qué se dedicará? ¿Cuál será su afinidad política? Definitivamente desconozco del señor. Absolutamente desconocemos, no estamos tras el asunto. El viceministro de Autonomía, Álvaro Ruiz, ha señalado que los revocatorios para autoridades son herramientas que forman parte de la democracia. El revocatorio es una figura reconocida por la Constitución Política del Estado, donde es la posibilidad ante, no sé, el descontento, incumplimiento de la población, ante su gobernador, ante su alcalde puedan o alcaldesa puedan realizar esta actividad, ¿no? Y tiene ciertos requisitos, ¿no? Una vez que se cumplen esos requisitos, se irían al referéndum. Uno de esos es que los recursos de ese referéndum salen del propio gobierno municipal o departamental, ¿no? También otro requisito es que tengan que sacar más votación que la que ha sacado el alcalde.